El vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, Carlos Paredes Correa, firmó un convenio con el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Sarna González, con el objetivo de fortalecer la profesionalización de los servicios públicos municipales. Dicho convenio servirá para la creación del Sistema Michoacano de Profesionalización Municipal, con el que se inicia la estrategia de profesionalización de servidores públicos más ambiciosa que se haya generado en todo el país. Refirió que por encomienda del gobernador Silvano Urioles Conejo, el SEDEMUN trabaja en coordinación con la Universidad Michoacana para construir una plataforma trascendental para el servicio de profesionalización municipal en la que la máxima casa de estudios fungirá como entidad certificadora y evaluadora. Por su parte, el rector de la universidad agradeció al gobierno del estado por la confianza depositada en la institución y enfatizó que los municipios son clave para el fortalecimiento de la vida democrática, por lo que se debe poner atención en el ámbito educativo, social, político y económico para que sean las células que permitan el desarrollo social y del estado. Por último, afirmó que la Universidad Michoacana se compromete a desarrollar un modelo que certifique y evalúe a los funcionarios municipales, el cual estará a cargo del director de la Facultad de Economía, Rodrigo López Monge, así como de Teresa Malacara y Rodolfo Ruiz.